bienvenidos una vez más a su programa visión rdn en la conducción de ariel lara bajo la producción de josef a día pero en esta edición visión rdn tras las cámaras señores donde ya hemos hecho una revolución con la sección dímelo por whatsapp recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones entonces cuando la activen le va a dar a todas tenemos ya más de tres millones de visualizaciones siendo el programa de panel alternativo más visto de la república dominicana en la red social de youtube de panel de panel hoy nos honra con su presencia o su voz porque esto va a ser bien interactivo y bien interesante con el amigo freder mido ferrera quien en esta ocasión aspira a diputado por la circuncrición número tres de santo domingo por la circuncrición número uno de santo domingo oeste por el partido revolucionario dominicano freder mido ferrera tiene un vasto conocimiento político y tiene una dilatada trayectoria política la cual ya ha decidido aspirar y él va a edificar al público en ese sentido freder mido cómo estás estamos bien muchas gracias ariel a la josefina por nueva vez invitando a su gran escuchar un programa estamos siempre a su disposición para cualquier cuestionamiento el honor realmente de nosotros el honor de nosotros y me gustaría preguntarte freder mido recientemente porque podemos tocar todos los tipos de temas contigo pero recientemente salió la encuesta galo quien da al candidato presidencial del prm luis abinader con un 53.7 al candidato presidencial del pld partido de gobierno gonzalo castillo con un 35.5 por ciento y al expresión de la república y candidato presidencial por la fuerza del pueblo leonel fernández con un 8.6 me gustaría saber tu apreciación política para para esa encuesta fíjate lo primero que el primer principio en materia de encuesta para tú saber por qué de tales resultados es preguntar quién paga la encuesta la encuesta en este caso la pagó pepín corripio pepín corripio tiene a través de su medio todo lo que una campaña sistemática permanente en contra del candidato presidencial oficial gonzalo castillo si tú analiza todas las intervenciones por ejemplo de un chilora en los diferentes programas que tienen los medios de corripio o tú escucha las intervenciones diarias tanto en la mañana como en la noche de juan bolívar días esos mismos que pretendían que gonzalo castillo fuera a un debate dirigido por ellos para tratar de estructurarlo pues tú te vas a dar cuenta cuál es el objetivo de esa encuesta tiene un objetivo marcado de crear una percepción lo que manejamos un número de otra encuesta sabemos que eso no es así que en la realidad hoy hay un empate técnico entre gonzalo castillo y el candidato del prm luis abinader un empate técnico lo que hay algunas encuestas colocan a gonzalo castillo 44 45 por ciento por encima de el día binader con 42 43 y viceversa por ahí que anda el asunto aquí todo pinta que va a haber una una segunda vuelta pero si tú sigues analizando la esa misma encuesta y busca la sumatoria de todos los datos te va a dar te va a dar cuenta que la encuesta toda la sumatoria de los datos que la suma suman 122 puntos ni siquiera 100% tú nunca había visto eso supone que se los datos son distribuir un 100% entre todos los actores no un 122 por ciento la sumatoria nunca puede dar un punto más de 100 lo segundo es que hace aproximadamente 15 días esa misma encuesta de bañarlo había hecho una encuesta pagada por el partido de la liberación dominicana esa encuesta arrojó precisamente gonzalo castillo 44 por ciento luis abinader 43 por ciento lo que te vengo diciendo pero recibieron presiones tanta presión del candidato presidencial luis abinader a través de sus voceros del grupo corrido como son más bolivia al día y muchas horas que decidieron no publicar esa encuesta con todo el que el gobierno se le había pagado eso fue una estafa porque cobraron un servicio que luego no publicaron independientemente de que los resultados se colaron entonces no es posible que a menos de 10 12 días de esos resultados nuevamente ellos de que repiten la encuesta cambian todo el escenario por ahí anda todo un audio donde se oye una discusión entre funcionarios de la galu de la galu dominicana donde uno les rota a otros que no debieron cambiar el sistema que no debieron cambiar los lugares donde se iban a hacer la pregunta y los porcentajes de pregunta entonces esa encuesta realmente está desacreditada nadie cree en ella la realidad de hoy es que aquí hay segunda vuelta y que existe un empate técnico entre los dos candidatos tanto el candidato de terremel y abinader como el candidato oficial gonzalo castillo y eso fue ratificado por la encuesta de allende si latinoamericana y después casi seguro que va a ser ratificado por la encuesta que a través del diario libre la greenberg va a salir mañana en el periódico diario libre sí y freder mido también salió una encuesta el día 27 de mayo de este año que fue la encuesta mark pen stauer quedaba a luis abinader con un 39 por ciento a gonzalo castillo con un 37 por ciento y leonela y salió un poco más elevado con un 10 por ciento tu apreciación ante la mal pena bueno esa encuesta que he dicho sea de paso era dirigido por un grupo también que estaba en contra del gobierno fue luego satanizada fíjate que el presidente de esa firma el embajador bernardo vega fue incluso satanizado todas las bocinas de la oposición porque aquí hay posible al plan de la oposición del gobierno pero aquí nadie habla de las cocinas de la oposición aquí nadie habla de la cocina de alta gracia salazar de la cocina de del jarabe como de marinos a pedro de uchidora ese grupo son dosis de la oposición escogieron y nada más le faltaron fusilar a bernardo vega pero fíjense que bernardo vega no cometió el abuso de dar unos números que separan al candidato de otro por más de 19 puntos ese encuentro lo que reflejó también fue un empate técnico lo que estamos diciendo que existe hoy no con 44 45 y no con un 31 37 eso sigue siendo un empate técnico y es por donde anda el asunto y por aquí por donde andan todas las encuestas serias del país todas las encuestas serias del país incluso fíjate que a un aliado circunstancial de ellos del prm también lo reducen en el caso de donel fernández donel fernández no anda por un 8% donel fernández hoy anda por un 14 un 15% y lo reflejó la encuesta anterior entonces ellos también en su afán de crear percepción de que van a ganar en primera vuelta también reducen a leonel fernández pero bueno pero esto no es más que una estrategia de percepción porque el plan de la oposición es un plan conspirativo es un plan levantista ellos lo que están creando en las condiciones de cuando Gonzalo Castillo gane como va a ganar el día 5 las elecciones señores salir al otro día a lanzar a los infelices a las calles como lo hicieron en el pasado proceso de febrero cuando se suspendió las elecciones municipales o sea esto todo es un plan concebido de crear percepción de que el lunes está ganado y que si sale algo contrario es porque le hicieron fraude y eso es un plan bien concebido, bien planificado para el día 6, el día 7 hoy hace bien el día 6, el día 7 tratar de lanzar este pueblo a las calles cuando le dan los números, cuando la junta ve los números que se sabe que van a salir que aunque haya segunda vuelta Gonzalo Castillo va a terminar en primer lugar esa es la pura realidad y no es verdad que el lunes fernández anda tan bajito el lunes fernández anda con un 14 y con un 15% y esa es la realidad de hoy vuelvo a este retero, un plan bien concebido por la cabeza diabólica de Juan Bolívar Díaz y de ese grupo para lanzar a los infelichos a las calles, porque al fin y al cabo los que se mueven es de vuelta si estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo si, por eso parece que es una se puede, se puede, ok, pues seguimos no sé si se cogió la idea, yo te decía que ese cuesta, Gabi, no es más que un plan bien concebido para tratar de crear la percepción de que Luia Binader ya era en primera vuelta y que si no ocurrió eso es porque le hicieron fraude y con ese fraude, con ese anuncio de media hora de fraude querer tirar a este pueblo nuevo, a este pueblo honesto, a este pueblo trabajador a la calle para que maten a los infelices porque tú no vas a ver a Luia Binader cuando la hace el pueblo a la calle encabezando él una lucha en la plaza de la bandera o camino a Palacio, quemando una roma siempre es algo infelice que diabólico como ellos mandan y esa es la realidad de lo que está ocurriendo en este país hay un seguimos en línea fíjense que ellos han dicho en esta versión que aquí hay que votar aunque se muera 300, 400, 500 por coronavirus lo mismo lanzar a la gente a la calle a ellos no les va a importar que se den los muertos de abril del 84 viceversa porque ellos lo que tienen es un afán desmedido de llegar al poder a como de lugar no importa que sea por la vía legítima electoral o que sea con una revuelta popular Freddy Mido también me gustaría que leales a los votantes de la circuncrición 1 ¿cuáles son tus propuestas legislativas y por qué decide aspirar a diputados? Nosotros decidimos aspirar a diputados con nuestra actividad para mantener nuestra vocación de servicio somos políticos a tiempo completo desde que somos unos jovencitos de menos de 15 años de edad ya hoy rondamos los 55 años de edad lo que podemos decir es que tenemos 40 años en política hemos decidido aspirar porque el político tiene que ser participativo porque son de las estructuras del gobierno y del Estado que usted puede hacer la transformación a las que usted ha aspirado yo pretendo ir al Congreso a cumplir las tres funciones fundamentales de un legislador que hoy por hoy no se cumple que son las de fiscalizar usted no ve en los Congresos fiscalizando las acciones del poder ejecutivo sino que regularmente se suman como sello vomígrafo la de legislar ser independiente de la presentación de leyes que puedan controlar reitero el poder ejecutivo pero leyes también que vayan en beneficio de la población y a representar que como representantes de la circuncrición 1 nosotros tenemos por cuenta de presentar varias reformas a legislaciones como abogados que somos nosotros pretendemos por ejemplo que se reforme la ley 2497 ¿qué pretendemos con la ley 2497? que las mujeres productos de hogares donde existió violencia de género las mujeres maltratadas tengan una casa de acogida pero no una o dos como hay hoy sino que por ley cada municipio tenga que tener una plaza de una plaza de asistencia a la mujer donde la mujer ahí pueda tener alimentación pueda tener tratamiento psicológico pueda tener tratamiento de salud y pueda tener un proceso educativo que la ayuda a incorporar a la vida productiva que en esa misma plaza existe una sala de la estancia para alatar a los menores no solo de las mujeres producto de violencia de género sino todas las mujeres del entorno que trabajen puedan depositar a sus niños allá en sala de la estancia pero además que los niños producto de esos hogares maltratados puedan tener una educación en salones dentro de esa misma plaza hasta el quinto grado pretendemos también y en eso le robamos el discurso al candidato presidencial Gonzalo Castillo de legislar en favor de la juventud hay un proyecto del primer empleo que en varias ocasiones sometió nuestra pileta amiga y compañera de barrio una gran diputada Karen Ricardo y que por no lograr el concepto necesario no fue aprobado y es el del primer empleo usted no puede exigirle a un joven experiencia para empleados usted no le da la oportunidad de que tan pronto terminen sus profesiones ya sean técnicos o profesional tengan que garantizar un primer empleo esa ley va a ser obligatoria que tanto las empresas privadas como las empresas públicas tengan que garantizarle a esa juventud un 20% de los empleos para que se puedan incorporar a la vida productiva esa misma ley también pretendemos que se le dé educación superior obligatoria a los jóvenes fíjense que no digo gratuita digo obligatoria es decir que aquellos jóvenes que terminen su bachillerato y no estén trabajando no estén produciendo tanto las universidades públicas o privadas tengan que matricularlos y permitirles desarrollar su carrera y que cuando ellos terminen su carrera y se incorporen entonces con la garantía del primer empleo la vida productiva entonces empiecen a pagar a largo plazo la matrícula de la universidad o sea los pagos lo que son es sobreseguido para cuando ellos terminen su profesión y se incorporen a la vida otra vez que pretendemos que se modifique la ley de menor la ley 136 no podemos todavía permitir al crimen organizado estar utilizando los salventes menores de 18 años para cometer el crimen de lesa paz y de lesa humanidad como el narcotráfico porque a través de los tráficos se dan los demás crímenes de los atacos la muerte por celulares ¿qué nosotros pretendemos? agravar la pena que por ley se modifique el código de menores se agrave la pena y que los menores que incurran en un delito grave sean procesados y condenados como si fueran adultos a los fines de que los criminales que se dedican a esto dejen de estar utilizando a los menores como mula porque el criterio es que como no pueden ser procesados a más de dos años de prisión o los que les faltan para cumplir la mayoría de edad cuando son 15 cuando son apresados con 17 años y meses entonces por eso son utilizados como mula y esto viene a incrementar el estado de delincuencia del país fíjense que la gran mayoría de los crímenes graves y delitos hoy por hoy están envueltos menores eso a grosso modo son tres de nuestras 10 propuestas que nosotros hemos presentado a los municipios de la circunstancia número uno entendemos y nos sumamos también a las voces que pretenden que se modifique la constitución para que el curador general de la república sea independiente no sea designado por el poder ejecutivo a los fines de garantizar también una justicia más imparcial aquí la justicia hoy por hoy está podrida está putrefata y hay que someter reforma a todo el sistema judicial no solo a través de la fiscalía o del procurador sino también al sistema de jueces hay que crear hay que crear una verdadera carrera judicial donde los jueces se sientan seguros y no tengan que delinquir convirtiendo como hoy lo que sirve un mercado de sentencia si fredemido a grosso si hemos escuchado tu propuesta ya los municipios ya los municipios de la circuncrición van a escuchar y van a evaluar tus sinceras propuestas tú un hombre muy preparado en la materia un abogado exitoso ya en esta parte final yo quiero que tú me respondas lo siguiente ya para que queden claros con algo nosotros vimos en las redes sociales que usted ha sido una denuncia sobre sus pancartas políticas que han sido quitadas que han llegado a una solución con eso no, no, no al contrario al contrario la denuncia han seguido después de la mía que fue la originada han seguido por otro candidato como el caso de Máximo Castillo Sala de la circuncisión 3 de Adani de la circuncisión 3 lo que a nosotros nos preocupa es que si fuera un plan real y efectivo del ayuntamiento para limpiar el municipio y estuvieran limpiando lo quitando toda la pancarta todos los afiches de todos los partidos no fuera nada lo que nos molesta de Manuel Jiménez y su equipo del ayuntamiento es que por la denuncia que nosotros veníamos haciendo de que estaba cancelando de manera injusta y ilegal a los trabajadores prohibidos por la pandemia y que él conductó el comando de campaña el ayuntamiento es un comando de campaña del PRB basta ir al patio del ayuntamiento a las oficinas para que ustedes vean que ahí lo que existe es un comando de campaña del PRB Manuel Jiménez lo ha utilizado como represalia para destruir toda nuestra promoción y toda nuestra propaganda al contrario eso siguió y hoy ya nos quedan pocas propagandas en el municipio pero nosotros ya creemos que el trabajo está hecho ya nuestra promoción está estamos seguros que seremos de los diputados más votados en la circunvisión número uno de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Dominicano y a Manuel Jiménez que por el abuso de los trabajadores y por esta acción después del 6 de julio lo veremos en los tribunales de la República Dominicana lo va a someter en ese sentido lo vamos a someter porque es que debemos lo que hizo derecho a los trabajadores la resolución de la UNAP que prohibía cancelar trabajadores pero no solo eso los canceles los mandan para sus casas sin sus cuadros sin sus prestaciones laborales y también les viene incautado los dineros que ahora en la cooperativa este señor que se vendió como un santo como la representación de Dios en la tierra al asumir al cargo lo que se ha convertido en un diablo fíjense lo que pasa con su discurso que duró 4 años atacando al cañero con la basura y el municipio se ha llenado de basura se ha convertido en un segundo duquesa lo atacó con la construcción de la terminal de autobuses porque dañaba el medio ambiente los tres ojos y ya fue y se transó con esa gente y se está terminando esa terminal o sea un señor con doble cara que se vendió como Dios y ahora resulta que es el mismo demonio muchas gracias fredemido ferrera usted sabe que este programa es suyo del pueblo dominicano aquí es una tribuna democrática que le da el espacio a todos los partidos políticos en igualdad de condición manteniendo unos objetivos y dejando que ustedes pongan sus ideas muchas gracias por participar y estamos a la soledad siempre gracias a cualquier participación que ustedes entiendan que nosotros debemos de tener en su tan escuchado medio y felicidades por el crecimiento que ha venido teniendo todos sus medios se han convertido en número uno a través de las redes sociales muchas gracias este programa es suyo gracias buenas tardes hemos tenido el doctor fredemido ferrera en una conversación ahora en esta sesión dímelo por whatsapp para que ustedes escuchen escuchen claramente las propuestas las inquietudes y todo lo concediente al espectro político empresarial señores síganos en nuestra red social de youtube visión rdn activen la campanita más de 3 millones de suscriptores y con más de 3 millones de visualizaciones síganme en instagram aril lara rdn en facebook visión rdn en instagram visión rdn y como siempre le digo hasta la próxima